Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram y en YouTube, quien te habla el médico Oscar David Hurtado. Si me están escuchando bien, por favor un dedito para arriba, tanto en Facebook como en Instagram. Y hoy les tengo un tema extraordinario. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene como nombre 5, 5 monstruos de la nutrición. Y cuando hablamos del término monstruos, no voy a hablar de marcas comerciales, sino de ingredientes que hoy te voy a enseñar, que tiene ese alimento que muy seguramente a ti te encanta, que es, que puede ser nocivo no solamente para ti, sino para tus hijos. Pero recuerda, el veneno lo hace la dosis, ¿no? Hasta qué punto eso, que te voy a nombrar el día de hoy, es veneno, y hasta qué punto no es veneno, porque están permitidos. Entonces, hoy vamos a hablar de los 5 monstruos de la nutrición. Este live merece ser compartido. Por favor, quiero que lo lleves a tu perfil en Instagram, quiero que lo lleves a tu perfil en Facebook, y compártelo con tus amigos, con las personas que están a tu alrededor, para que se beneficien de todo este conocimiento que les voy a entregar el día de hoy. Mientras vamos ingresando, tanto en Facebook como en Instagram, recordarles, uno, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano, y yo tengo una maestría con la Universidad de Barcelona en nutrición y en alimentación humana. Entonces, yo soy un médico que comulgó con el principio de hacer del alimento el principal medicamento. Soy un médico que pienso que si tú sufres, coloquémosle cualquier nombre, asma, coloquémosle artritis reumatoidea, lupus, cáncer, hipertensión, diabetes, tú debes de hacer de tu alimento el principal medicamento. Entonces, el mundo de un médico con maestría en nutrición es hacer de tu alimento la principal medicina. Los cambios de estilos de vida, la principal medicina. Eso es lo que hacemos aquí en mi centro médico en la ciudad de Cali. Bueno, he escrito un libro, tiene como nombre Sopita, Pangordar, es un libro muy bonito donde hoy vamos a sacar los temas de los monstruos de la nutrición. Así que si tú ya tienes mi libro, vas a ir por favor a las páginas, a la página 54, porque les voy a dar una historia, y se van a listar con la página número 172, donde hablo de los números E, que ese es el tema del día de hoy. Recuerda, 172, y en la página 54 vamos a coger dos temas de acá, que yo sé que nos van a ayudar mucho para desarrollar el tema del día de hoy. Recuerda que Sopita, Pangordar, lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia, en cualquiera de las librerías. Aquí en Colombia también te lo mandamos autografiado en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Y si estás fuera de Colombia, por favor, cómpralo en Amazon, en Amazon, dependiendo pues dónde está, en cualquier parte pues del mundo. Muy bien, 200 personas conectadas ya en Facebook, 32 personas conectadas en Instagram, entonces empecemos. El día de hoy vamos a hablar de los monstruos de la nutrición, y quiero contarles, antes de empezar a hablarles de una historia que tengo preparada para ustedes, que tengo en el libro, quiero que hablemos de un concepto. Me sorprendí, agradablemente, cuando esta semana fui al supermercado, y tan solo les mostré los ingredientes y lo que continúan, y me sorprendí agradablemente al ver su retroalimentación. Muchos mensajes de mis princesas y de los caballeros que me escribieron, diciéndome, doctor, este tipo de ejercicio nos ayuda mucho. Me dijeron, doctor Oscar, qué bueno que lo hagas un poco más de seguido. Entonces les cuento que he creado un, digamos una sección, que le vamos a llamar cazadores de monstruos de la nutrición. Tú y yo vamos a identificar esos ingredientes que tienen en los alimentos procesados, que en teoría puede estarnos generando esa predisposición para enfermarnos, o para no conseguir resultados. Vamos a descubrir esos monstruos, y entre tú y yo vamos a decidir lo que representa la frase que escribí aquí al principio, que dice, estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Esta realidad obedece a que estamos comiendo más alimentos hechos en las plantas que a partir de las plantas. Alimentos ultraprocesados, cargados de azúcar, aditivos, entre otras sustancias. En sopita para engordar, este tema lo abordé desde la minucia. Entonces vamos a hablar de esos alimentos que vienen de las plantas, y vamos a hablar de los alimentos procesados. Un alimento que viene de una planta, un alimento procesado, debemos de revisar esos ingredientes para saber qué estamos comiendo. Y vamos a enamorarnos más de la comida que viene colgada de una planta, y no de la planta, es decir, no de la fábrica. Muy bien, entonces empecemos. Voy a empezar contándoles una historia que tengo escrita aquí, en mi libro Sopita para engordar, en la página 54. Dice así. Esto que les voy a contar es importante desde el punto de vista de que quiero que cada uno de los lives que hagamos contemos una historia que esté escrita en Sopita para engordar. Entonces dice, ¿Cómo los resentimientos enferman tu cuerpo? ¿Tú sabías que el alma también se enferma? ¿Tú sabías que el cuerpo se divide en cuerpo, el ser humano se divide en cuerpo, alma y espíritu? Y hay muchas enfermedades del alma que enferman el cuerpo. El odio, el rencor, el remordimiento, la ansiedad. Mira esto. Un estudio descubrió que las personas que presentaban ansiedad crónica o prolongados periodos de tristeza y pesimismo, hasta el negativismo, se relaciona con la enfermedad. Tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad. Por ejemplo, el asma, la artritis, los dolores de cabeza, las úlceras estomacales y los problemas cardíacos. Óyelo muy bien. Este estudio que les voy a presentar a continuación demuestra cómo la tristeza, la depresión, la negatividad, la ansiedad crónica y prolongada se relaciona con problemas cardíacos, el asma, úlceras estomacales. En un estudio sobre el vínculo entre la personalidad y las enfermedades, se compararon varios sentimientos negativos, como la rabia y el enojo, con algunas condiciones de salud. Finalmente se concluyó que existe una relación directa entre cómo te sientes y la predisposición que tienes para enfermarte. Aquí está la revisión bibliográfica, para que quien tenga el libro, pues para que entre si quiere de pronto entrar en la parte científica. Y les voy a contar esto a continuación. Tu cuerpo no diferencia si tu estrés, o sea, si tu angustia, si tu zozobra, es por tu jefe o por un tigre que viene a devorarte. Ante lo cual reaccionas del mismo modo. En un estudio sobre este tema, se da a conocer lo que sucede cuando todos los días te sometes al estrés, pues los investigadores presentan una nueva formulación sobre la relación entre el estrés crónico y los procesos que conducen a la enfermedad. El estrés por largos periodos de tiempo puede predisponer el cuerpo para un sinnúmero de enfermedades. Esto que escribí en Zupita Pangordar demuestra que los sentimientos enferman el cuerpo. Si tú eres una mujer, un hombre, que maneja mucha zozobra, mucha angustia, mucho estrés, que no controla sus emociones, sus emociones lo terminarán enfermando. Enfermedades crónicas como la fibromialgia, como el síndrome de intestino irritable, enfermedades como el dolor de nuca que no se ha deconado, la misma migraña, la misma gastritis. Si tú evalúas la osteocondritis, el síndrome de Tiltz, si tú evalúas la causa por la cual este ser humano tiene esas enfermedades, uno va y concluye que es la angustia y la zozobra. A mí nunca, mensajito para el corazón, nunca me ha gustado decirle a mi paciente que lo que tiene es resultado de su estrés y su zozobra. Pero yo te confieso que si no controlas sus emociones, sus emociones te van a controlar a ti y te pongo un ejemplo. Supongamos que tú tienes una puntilla en el zapato. Pregunto, ¿tomas acetaminofén o quitas la puntilla? Tienes una puntilla en el zapato y tienes el dedo gordo inflamado. ¿Tomas acetaminofén o quitas la puntilla? Respuesta, quito la puntilla. Entonces, ¿cuál será la puntilla que genera esos problemas digestivos? ¿Cuál será la puntilla que te genera ese dolor de cabeza crónico, esa fibromialgia? Tus emociones. Y si tú no controlas tus emociones, terminarán enfermándote. Entonces, en sopita para engordar expongo que el estrés, la angustia y la zozobra crónica te predispone a un sinnúmero de enfermedades. Y en los primeros cuatro capítulos te enseño cómo controlar el estrés. Recuerda que el estrés tiene nombre de hormona y esa hormona se llama el cortisol. De hecho, se hizo un estudio con enfermeras donde las enfermeras comían relativamente bien, pero no dormían bien y manejaban mucho estrés. Óyelo bien, no dormían bien y manejaban mucho estrés. ¿Cómo les parece que por liberación de cortisol todas las enfermeras subieron de peso? Es decir, que el estrés, la zozobra y la angustia es un marcador para la liberación de cortisol que favorece el desprendimiento de glucosa a nivel de glucógeno hepático y eso genera picos de insulina que favorece que subas de peso. Hay que controlar las emociones porque si no tus emociones te van a controlar. Bueno, muy bien, ¿veis? A modo como de preludio a lo que vamos a hablar del día de hoy, hay que aprender a controlar las emociones. En los primeros capítulos de mi libro Sopita Pangordar, que de hecho se los dedico, les dedico esos cuatro capítulos, les enseño cómo controlar las emociones. Es que el libro Sopita Pangordar no solamente habla de nutrición, también habla del alma, porque ese libro soy yo, o sea, igualito. Así como tú me ves que soy aquí contigo, así soy con mis pacientes. De hecho, yo busco, lo primero que yo busco para poder transformar tu vida es llegar a tu corazón. Si yo transformo tu corazón, transformo el de la familia. Entonces, lo primero que yo hago con mis pacientes es demostrarles que son hermosas y ayudarles a controlar sus emociones para poder que esto de comer mejor, mejorar de la diabetes, de los triglicéridos, del hígado graso, la pérdida de peso, sea un éxito porque controlamos las emociones. Muy bien, entonces ahora sí entremos en materia. Muy bien, 124 personas conectadas en Instagram, 271 conectadas en Facebook. Entonces ya empecemos con el tema del día de hoy. Atención, yo le he llamado monstruos de la nutrición porque es una palabra que nace muy del corazón. No estoy calificando a ese alimento como un alimento bueno o malo, porque desde que aporte nutrientes, en teoría es bueno. Bueno, oye el mensaje, alimento es toda sustancia que aporte nutrientes. Si yo tengo un alimento aquí procesado, que la idea es no consumirlo, si es nutritivo, no es correcto que lo califiquemos como malo. ¿Sí? Por eso es que tú en los últimos meses no me volviste a escuchar hablar de un concepto como malo. Por ejemplo, cuando yo hablo de las sopas, yo ya no volví a decir que las sopas son malas, porque son nutritivas. Lo que yo sí quiero demostrarte es que si tú buscas bajar de peso, no debes de tomar sopas. Porque las sopas y las cremas de verduras son nutritivas, pero liberan mucha insulina. Y como liberan tanta insulina, favorece que tú no bajes de peso fácil. Por eso las abuelas lo sabían. Las abuelas sabían que las sopas son buenas para engordarlo a uno. Entonces, ellas decían, mi hijita, dale a las sopas a esa niña para que la engorde. Ellas lo sabían. Es por eso, si tú estás gordita, ¿qué haces tomando sopa? Y cremas de verduras. ¿Sí me hago entender? Entonces, si un alimento es nutritivo, no debemos de calificarlo como malo, porque hay personas que de pronto tienen eso para comer. Entonces, no es justo calificarlo como malo y generar ese trauma. Lo que es correcto es decir, si tú estás buscando bajar de peso, no deberías consumirlo. ¿De acuerdo? Muchas carazancitos aquí y muchas carazancitos aquí. Que el dedito te ponga bien rojito, carazancitos y carazancitos. Muy bien. Pero lo que voy a hablar a continuación son los ingredientes. Y como ingredientes, si son monstruos y si son malos. ¿Por qué? Porque nunca, nunca en la historia de la humanidad, los habíamos comido. Doctor Oscar, por ejemplo, y ya se los voy a demostrar. Por ejemplo, el petróleo. Nunca el ser humano había comido un derivado del petróleo, del alquitrán de huya. Y hoy te lo voy a demostrar. Por eso, las tareas para el live del día de hoy es compartir mi video. En Instagram como en Facebook. ¿Sí? Vamos a compartirlo porque esta información, a partir de este momento, es supremamente valiosa. Entonces, empecemos hablando de cinco monstruos. Que definitivamente deberíamos erradicar de nuestra cocina. El primero. Los aceites refinados. El aceite amarillo. Es un monstruo. Doctor Oscar, ¿cómo así? Es inflamatorio. Es omega 6. Los omegas 6 son altamente inflamatorios. Predisponen el ambiente, el sistema a la inflamación. Recuerda que tras el dolor, siempre hay una inflamación. Si tú sufres de artritis reumatoidea. Si tú sufres de fibromialgia. Si tú sufres de dolores articulares, de dolor de cabeza. Colócamele en la bandera que me pongas de colon. No deberías consumir aceites refinados. Doctor, ¿a qué te refieres con aceites refinados? Hay dos tipos de aceites comercialmente hablando. Aceites de semilla y aceite de frutas. Cuando yo hablo de aceite de semillas, estoy hablando de aceites como por ejemplo, girasol, canola, el aceite de maíz. Son aceites que son de características amarillas, altamente refinados, altamente inflamatorios. Preferimos los aceites de frutas por encima del aceite de semillas. Preferimos aceite de oliva. Suficientes estudios que se salen del contexto del tema del día de hoy para exponerlos. Pero el aceite de oliva es realmente altamente saludable. Es omega 9. Recuerda que yo he hablado en varios de mis tutoriales y en mi canal en YouTube tengo un video específico de cómo reconoce un verdadero aceite de oliva que tiene un concepto que se llama el punto de acidez. Es muy importante que cuando tú compres un aceite de oliva te fijes en el punto de acidez de ese aceite que debe estar por debajo de 0.8. Igual en mi libro Zupita Pangordar también hice un capítulo sobre el aceite de oliva. El segundo aceite que da más tranquilidad es el aceite de aguacate. Rico en ácido oleico también altamente saludable. Y el tercero donde hay mucha controversia por ser un ácido graso saturado de cadena media es el ácido láurico que tiene el aceite de coco. El aceite de coco a mí no me deja 100% satisfecho. Sin embargo, el veneno lo hace la dosis. Óyelo bien. El veneno lo hace la dosis. A proporciones correctas no estaría mal. Pero sí preferimos aceites de frutas por encima de aceites de semillas. Doctor Oscar David, o sea que usted nos está enseñando que los aceites que normalmente nos hemos consumido son monstruos. La respuesta es sí, definitivamente. Porque son omega 6 inflamatorios. Entonces, ¿qué hacen? Y eso es lo que vamos a... Atención. Primer monstruo que vamos a identificar. Tú vas y compras este aceite. Tú vas y lo compras. Y resulta que allí en la cajita dice algo así como libre de grasas trans. Saludablemente para el corazón. Entonces, tú vas y lo compras porque dice que es saludable para el corazón y porque no tiene grasas saturadas y porque no tiene grasas trans. Es monstruo. ¿Por qué es monstruo? Porque es verdad. Es ácido graso poliinsaturado. Pero es de la familia de los omega 6 que son altamente inflamatorios. ¿Me escuchan bien en Facebook? ¿Me escuchan bien? Dicen que me escuchan entrecortados. Tígame, ¿verdad? ¿La señal en Facebook? ¿Están escuchando bien? Un dedito para arriba. En Instagram, si está... En Facebook, ¿me están escuchando bien? Un dedito para arriba, por favor. Muy bien. Doctor Oscar David, ¿cuál es la diferencia entre un ácido graso saturado, un ácido graso poliinsaturado, la familia del omega 6, y un ácido graso trans? Son tres cosas diferentes, ¿no? Y las tres son malas. Ácido graso saturado a temperatura ambiente. A temperatura ambiente se solidifica. Ácido graso poliinsaturado es de la familia omega 6. Estos omegas van a las arterias y las endurecen y producen inflamación. Y ácidos grasos de la familia del omega y ácidos grasos trans, que es el segundo monstruo. ¿Me escuchan bien en Instagram? Perdón, en Facebook, en Instagram, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Muy bien. María Romero dice sobre las... Julie, ¿me escuchas bien? Me dicen no, pero me dicen que se corta. Igual la cobertura es... Muy bien. En Instagram me están escuchando bien, ¿verdad? ¿Sí? Un dedito para arriba. Muy bien. Me dicen que se corta. Bueno, muy bien. Ya cambié de operador para que me escuchen mejor en Facebook. Muy bien, ya estoy con la otra señal. Bueno, muy bien. Segundo monstruo. Segundo monstruo. Las margarinas. Las margarinas es un segundo monstruo. ¿Por qué? Porque se coge el omega 6, se coge el omega 6, y ese omega 6 se hidrogena, y al hidrogenarse, y al hidrogenarse queda su consistencia como blandita, se consistencia como blandita, y eso es lo que le da la característica, digamos, como desparcible a la margarina. La margarina es coger aceite amarillo, aceite refinado, hidrogenarlo y darle una consistencia blanda. Las grasas trans son un verdadero monstruo porque son las que más generan problemas cardiovasculares. Yo no puedo buscar margarina o mantequilla. Es preferible la mantequilla por encima de la margarina. Es preferible la mantequilla por encima de la margarina. Obviamente, las mantequillas, ácidos, grasos, saturados. Todo esto que te estoy enseñando está escrito en el libro Sopita Pangorda. Todo esto está escrito en el libro Sopita Pangorda. Si tú de pronto estás en Facebook y me estás escuchando entrecortado, yo pienso que es el dispositivo que tengo que definitivamente lo cambiaré para la próxima sección. Por favor, recuerda que me puedes seguir en Instagram, que aquí me están escuchando mejor. En Instagram tú me buscas como Medicina Nutricional Oficial. ¿Sí? Medicina Nutricional Oficial me puedes escuchar mejor. ¿De acuerdo? Porque si lo corto ya definitivamente queda cortado. Muy bien. Entonces, las margarinas generan ácidos grasos trans. Que en definitiva, estos ácidos grasos trans son verdaderamente monstruos y están relacionados con enfermedades cardiovasculares. Tanto trombosis cerebral, lo que llamamos accidente cerebrovascular isquémico. Como infartos al corazón. Entonces, supremamente importante alejarnos tanto de los aceites refinados como de las margarinas. ¿De acuerdo? Segundo monstruo. Entonces, la tarea es la siguiente. Antes de que pasemos al tercero, que ya les voy a hablar de la cochinilla. Quiero que busquemos las etiquetas de nutrición donde tú sabes que ese alimento es una margarina y están diciendo que es bueno para el corazón. Que dice que es libre, que tiene ácidos grasos omega 6. Entonces, la gente piensa que porque tiene omega 6 es bueno. Entonces, si tiene omega 6 es malo. Es malo porque es inflamatorio. Quiero que vayas a tu nevera y a tu cocina y mires en etiqueta de esos aceites que tú tienes. Y si dice que es libre de grasas trans, si dice que es libre de grasas saturadas, pero dice que es un aceite de semillas, o dice que es una margarina, realmente en la etiqueta te están diciendo una cosa, pero está generando otra. Por ejemplo, la margarina es verdad que puede decir que no tiene grasas saturadas. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque tiene grasas trans. En Instagram, como medicina nutricional oficial. Así me encuentras en Instagram. Medicina nutricional oficial. Entonces, cuando tú compras margarina, allí te dice que es libre de grasas saturadas. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque es llena de grasas trans. Entonces, escogen aceites refinados, aceite de canola, por ejemplo, lo hidrogenan y eso lo vuelve doblemente monstruo. Entonces, segundo alimento que por favor debemos, segundo alimento que debemos de corregir son las margarinas y los aceites refinados. Ahora sí, y muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos aquí en Facebook y muchos carazoncitos en Instagram. Cuando yo les presenté esta semana los colorantes artificiales, cuando yo les presenté en las historias, les presenté un colorante que es el E-124, que los sorprendió mucho porque es la famosa cochinilla. La cochinilla es un colorante rojo, rutilante como el corazón. Ese colorante sale del insecto cochinilla. La cochinilla es un insecto que normalmente se cultiva en México, en cactus de México. Ellos buscan el cactus para extraerle su salvia y esa salvia en el animalito, en su circulación interna, se convierte en un color rojo. Entonces, en México, esas cochinillas las cultivan, las maceran y queda el colorante rojo E-124. Ustedes, cuando yo les mostré eso, que un jamón tenía sangre de este insecto, se lo vendieron y obviamente muchos dijeron, eso no lo voy a comer, no lo vuelvo a comer, pensé que era el mejor. Aquí viene un dato muy importante. De todos los colorantes que les voy a presentar el día de hoy, la sangre de la cochinilla es el menos malo. También tened en cuenta de que las asociaciones de alimentos, por ejemplo, americana, lo avalan como un colorante que se le puede agregar a los alimentos. Es decir, que en teoría se puede consumir. De hecho, eso está permitido, no está prohibido. Las asociaciones lo avalan, este colorante. Te entrego un dato. Me dicen que no, que vomite. Las mujeres se aplican, muchos de ellos vienen con colorante E-124. Que es el de este malito. Entonces, lo que tú te pones aquí rojito, que te ve esta hermosa, también vienen esos colorantes. Y muchos de ellos son E-124. Revisa el labial que te aplica y mira qué colorante te está aplicando. Pero, ¿cómo les parece, princesas y caballeros, que lo que menos preocupa, desde un punto de vista práctico y didáctico, es este colorante? ¿Cuál es el que más sorprendió? El que más preocupa es uno que se llama el E-102. Que es el amarillo que les deja la boca a los niños cuando comen estas paletas, estos alimentos cargados de azúcar y que les deja la lengua amarilla, los dientes amarillos o azul o rojo. Este colorante amarillo se llama la tartracina. La tartracina es un monstruo de los más monstruos que existen. Muchos de los alimentos que tú les das a tus niños vienen con este colorante. Con este colorante tartracina. Muchas bebidas sodas y gaseosas tienen tartracina. Por eso hay niños que son alérgicos a este colorante artificial. Entonces, este colorante artificial, el E-102, es uno de los colorantes que más se ha relacionado con estados de ánimo, vulnerables, hiperactividad en nuestros niños, ansiedad, trastornos de sueño, alergias, como por ejemplo rinitis, asma, plurito en la piel, dermatitis atópica y tos, asma. Es decir, el colorante que es el amarillo, la tartracina, el E-102, se ha relacionado con muchas de estas enfermedades que acabo de nombrar, incluyendo también la hiperactividad infantil y la ansiedad. Es por eso que aquí viene un dato precioso. ¿De dónde viene este colorante? Este colorante E-102 viene de derivados azóicos. Doctor, ¿qué es un derivado azóico? Son todos los derivados petroquímicos y el alquitrán de huya. Es decir, los colorantes artificiales en su mayoría son colorantes artificiales avalados por asociaciones de alimentos que en dosis pequeñas en teoría no harían daño. Pero es que recuerda que un niño no solamente se consume su colorante al desayuno, sino también a las medias nueves por la tarde cuando llega después de la casa. Es decir, por ejemplo, te levantas y a tu niño le das unos cereales con leche y esos cereales el niño los revuelve y se los consume. Ahí consumió tartracina. Luego, a las 10 de la mañana o a las 11 en el colegio, él compra su bebida gaseosa y compra su paquetico de esa que le produce esta mancha amarilla acá. Luego, por la tarde, luego llega a casa, le das el almuerzo, el niño almuerza, y por la tarde le vuelves y le das otro alimento industrializado que le deja la carita con colorante. Esos colorantes salen de derivados petroquímicos y esos colorantes son los que están generando la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. En la página 172, por favor, los que tengan el libro Sopita para engordar, quiero que me ayuden a leer lo siguiente. Cuando ves a tu hijo consumiendo un delicioso helado y observas como su lengua le queda azul o roja brillante, esos son los números E. Son los aditivos, como por ejemplo, colorantes, conservantes, edulcorantes, endulzantes, que necesariamente le agregan un alimento industrializado para que se conserve o hacerlo atractivo al paladar, aumentar la contextura y darle mejor sabor. A lo anterior se suma que aunque es permitido su bajo consumo por entidades gubernamentales, la pregunta es, atención, mamás, atención, la pregunta es, página 172. Corazoncitos, esta pregunta es, al corazón de las mamás, corazoncitos aquí, corazoncitos acá, corazoncitos aquí, corazoncitos acá. En qué parte de la historia de la humanidad hemos consumido color azul, rojo, amarillo en nuestros alimentos, de dónde salen estos colores, son inocuos. Digo, no creo que sea saludable para nuestro organismo, que en la historia de la humanidad nunca los había consumido. Estos aditivos, atención, en particular los colorantes, se derivan de petroquímicos como la quitaran de huya, que al someterse a altas temperaturas, libera colorantes neutros. Después, se puede jugar con ello para crear toda una estela de colores. Y de hecho, en algunas oportunidades, el color rojo sale de un insecto que crece en el regazo de cactus cultivado en México, llamado la cochinilla, cuya sangre produce un colorante fuerte que es el E120-174. En el libro, en apenas 172, expongo un capítulo entero de cómo los aditivos llegaron a nuestra vida. En sopita para engordar lo puedes comprar en Amazon si estás fuera de Colombia. Si estás en Colombia, lo puedes comprar en la librería nacional. Ven con nosotros en la página web www.doctoroscardavidhurtad.com En sopita para engordar te enseñó esto y mucho más. Primera generación de niños que se enferman primero que sus papás. Esta semana, a mi centro médico acude a una médica radióloga, que yo le digo, Doctora, estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. ¿Tú qué has visto en tu consula? Le pregunto. Y ella me dice, Doctor, es sorprenderte ver cómo ya niños de 10 a 15 años ya les diagnostico hígado graso. Eso no es fortuito. No. Eso no es fortuito. Ay, que me operaron de la vesícula a los 20 años. No. Eso no es fortuito. Es un resultado de que están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Nos tenemos que enamorar de la comida que cuelga de las plantas. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta. Cuarto monstruo. Y cuando me refiero a este, si tengo que decir que es malo. ¿Por qué es malo? Porque no es un alimento. Y muchos querazoncitos aquí, muchos querazoncitos aquí. Prometo en Facebook mejorar la comunicación. Yo creo saber por qué. Porque en Instagram me escuchan también. Y porque en Facebook, más o menos, yo pienso que es por el dispositivo que utilizo para Facebook. Entonces prometo mejorarlo, ¿sí? Para dentro de 8 días se los prometo. Atención. Este es el monstruo de los monstruos. No es un alimento. Genera adicción. Es una droga. Y nos está enfermando a la humanidad. Necesitamos erradicarlo de nuestra vida. Y se llama... Y quiero que me escriban allí. ¿Cuál es el alimento? Perdón. ¿Cuál es el monstruo? Que está enfermando a la población mundial y está generando adicción. Y está aumentando la obesidad en el mundo. Se llama... Mamá, mamá Paredes. Azúcar. Azúcar. Magui, azúcar. Glorita, azúcar. Alejandra, azúcar. Gloria Estela, azúcar. El azúcar. Sí, claro. No es un alimento. Doctor Oscar David, ¿cómo así? El azúcar no es un alimento. ¿Por qué no es un alimento? Porque no aporta vitaminas. El azúcar es sacarosa y fructosa. Es un disacario. Doctor Oscar, ¿y la sal sí es un alimento? No entiendo. ¿Por qué la sal sí lo es? Porque tiene minerales. Sodio, yodo y otros minerales. Oye, que es diferente, ¿no? Esto es hermoso lo que te estoy diciendo. Bueno, la sal sí es un alimento. El azúcar no es un alimento. ¿Por qué no es un alimento? Porque no aporta nutrientes. ¿Por qué la sal es un alimento? Porque aporta nutrientes. Pero el problema de la sal es el exceso. En Colombia una mujer está consumiendo 10 gramos de sodio en el día. De sal al día. Y un hombre 13 gramos. Y la dosis es entre 3 y 4 gramos. Y cuando tú consumes mucho sodio, recuerda, agua con sal, veneno mortal. Las sopas. Y no solamente eso. Tienen mucho. La sal tiene yodo. Y cuando consumes mucho yodo, afecta a tu tiroides también. La tiroides afecta por exceso de yodo y por déficit de yodo. El azúcar es un monstruo. ¿Por qué es un monstruo? Porque no es un alimento. ¿Por qué es un monstruo? Porque es el aditivo que más está generando problemas de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. De adicción. Así como hay adictos a la cocaína, hoy por hoy se habla de adicción al dulce. De hecho, en medicina de nutrición estamos hablando de sugarólicos. De sugarólicos. Personas adictas al dulce. A continuación, les voy a nombrar el quinto monstruo. El primer monstruo, aceites refinados. Que me están preguntando cuál es el tercero. Segundo monstruo, las margarinas. Tercero monstruo, los colorantes. Cuarto monstruo, el azúcar. Y el quinto, este es el peor de todos. Vamos a investigar. Primero, corazoncitos. Corazoncitos aquí, corazoncitos aquí. ¿Cuál crees tú que es el quinto monstruo de la nutrición? De los aditivos que nos están agregando nuestros alimentos, que quizás no sabemos. Y de pronto no han investigado. ¿Harinas? No, no. Linda, los carbohidratos como las harinas, idealmente integrales, son supremamente saludables. Harinas refinadas, no es uno de los, no porque es nutritivo. Entonces, recuerda, no es nutritivo. Además de que no es nutritivo, es un monstruo. Harinas, holguita, harinas, dice Jessica. No, la harina no es. Di una vez para que no me escriban más. Leche, tampoco es un monstruo de la nutrición. El sodio, no. Muy bien. Génesis, no. Conservantes, Gustavo, no. Harinas, no. No sé si. Colorantes, no. No, es uno que no he nombrado. Embutidos, no. No, no estoy hablando de un alimento, estoy hablando de un aditivo, que es un monstruo. Y yo pienso. Glutamato monosódico. Uy, este es bueno. Este se me pasó. Es buen tema, pero no es el que les voy a hablar a continuación. Son embutidos, no. Harinas, no. Gluten, no. Los fritos, no. La leche, no. Las gaseosas, no. El queso, no. No es un alimento. Delucinante artificial, no. ¿Cuál crees tú que es el quinto monstruo que les traigo el día de hoy? Parece que los voy a sorprender. Sal, no. Aditivos, no. Azúcar, no. Medicamentos, no. No, tampoco, Guillermo. Los medicamentos hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos. Fosfato, no. Café, no. Jugos, no. Cochinilla, no. Los voy a sorprender, parece. Sonia, no, Sofi. Enlatados, embutidos, esmeralda, embutidos, ultraprocesados. No, no. Es un aditivo que yo sé que ustedes me han escuchado o han escuchado hablar a otros médicos. Ya lo dijeron por acá. Darwitt lo dijo. El jarabe de maíz rico en fructosa. Muy bien. Felicitaciones a Harwitt. Ese es. La fructosa que sacan del maíz. El jarabe de maíz rico en fructosa es el monstruo de los monstruos. Y prometo, para la próxima semana, traerles información privilegiada sobre este. Es el endulzante más barato. Es el endulzante que más genera resistencia a la insulina. Es el endulzante que más produce hígado graso. Darwin, muy bien, te felicito. Es el endulzante que más impacta en la diabetes. Es el endulzante más utilizado. Jarabe de maíz rico en fructosa. Es el endulzante más utilizado en los alimentos industrializados porque es el más barato. El que está en las gaseosas, en las sodas, en las salsas de tomate. En esa crema láctea tiene jarabe de maíz. Por favor, a partir de hoy se me van a ir a sus cocinas y van a buscar de esos alimentos industrializados cuál tiene jarabe de maíz rico en fructosa. Y lo van a eliminar. Háganme ese favor. El jarabe... Sí, muy bien, Francine. Es el que nombraste ahí. Es el que nombraste... Chantilly... Es el que nombraste... El Aicabilla. Es el que nombraste... Journey. Pres, Journey. Por favor, me van a ir a buscar lo que tengan en su cocina que tenga jarabe de maíz rico en fructosa. Elimínenlo. Es un monstruo. Es el que es peor que el azúcar. Desde el punto de vista fisiológico de lo que genera en nuestro cuerpo. Y el que la industria de alimentos hoy por hoy utiliza por ser más económico. Mucho más económico que el azúcar. Entonces, invitación. Quiero que vayan a sus cocinas. Revisen lo que les he enseñado hoy. Revisen sus aceites. Prefieran aceite de oliva. Revisen esa margarina o mantequilla que tienen. Y fíjense si es mantequilla o margarina. Perdón. Fíjense también si esa margarina que tienes en casa dice que es libre de grasas trans o grasas saturadas. Y como ya sabes que es margarina, ya sabes que es un monstruo. Fíjate de los colorantes, especialmente si tiene tartracina, es un monstruo. Fíjate si ese alimento, ese yogur, que tú dices, uy, es tan saludable. Tiene más azúcar que proteína. Es un monstruo. Y fíjate si esa cosita que te gusta tanto, esa salsa de tomate, tiene jarabe de maíz rico en fructosa. Es un monstruo. Y muchos garazancitos aquí, muchos garazancitos aquí. Espero este live te haya gustado. Por favor, compártelo. Recuerda comprar Sopita Pan Gordar en Amazon si estás fuera de Colombia, aquí en Colombia, en la librería nacional. O lo puedes comprar en mi página web, Autografiado. www.doctoroscardavidhurtado.com Yo te hago un autógrafo bien hermoso. También, si citas, por favor comunícate con mis asistentes al teléfono 311-371-8996. 311-371-8996. Por favor, quiero que lo, quiero que vayas a, pidas cita para conmigo, si es el caso. En su defecto, compra el libro y sígueme en Instagram. Es muy importante, tú seguidora en Facebook, vea el Instagram. Que en Instagram estoy subiendo información mucho más, mucho más rápida. Muy bien, ¿qué más tenía para decirles? No, por favor, compartan este live, llévalo a tu perfil para que más personas se beneficien de lo que estamos hablando el día de hoy. Los quiero muchísimo. Dios siga bendiciendo su corazón. Voy a trabajar en las próximas semanas sobre los monstruos de la nutrición. Tú envíame las fotos para que las publiquemos. ¿Te parece buen ejercicio? Ahorita ve, por favor, a tu cocina e envíame foticos de esos alimentos que tú dices, ¡Uy! Esto tiene lo que dijo el doctor. Mándamelas. Para que las compartamos en mis redes sociales. ¿Listo? Sí, seguidora en Facebook. Sí, seguidora en Instagram. Ve a tu cocina. Tómale foto y me mandas. Me pones medicina nutricional. En tus historias me llegan a mí y yo inmediatamente las posteo. ¿De acuerdo? Para que le pongamos monstruo, 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 monstruo. Les quiero mucho. Dios las siga bendiciendo. Y recuerden verme en estos videos en YouTube. Te quiero mucho. Dios siga bendiciendo tu corazón. Y ¡Chao!